Quebrás como persona, amigo, y no tenés valores humanos y le faltás el respeto a las personas que estuvieron con vos cuando no te conocía ni Magoya, quebraste, amigo. Y otra cosa, no podés hablar de los freestyleers de este país, porque los freestyleers de este país llevaron el género a los más grandes del mundo, amigo, y gracias a ellos vos estás comiendo y todos tus amigos comen, así que chupame la pija, amigo. ¿Eh? ¿Cómo le se te da los freestyleers? ¿Te nombro cuántos del género que están pegados, que tienen colaboraciones con la persona que venderías el culo para hacerla? ¿Sabés qué? Esas personas salieron del underground, salieron de las plazas sin tener nada, incluyéndome. Todos estábamos en las plazas tomando vino de cartón, amigo, viajando en bondi y en tren para comer. ¿Y vos dónde estabas, amigo? Yo también soy de la calle, amigo. Haselí una bocha, viví en la calle, amigo, de verdad, ¿entendés? Y viví una bocha y pasé una bocha de cosas malas. Y por eso me hago el piola, amigo. ¿Y sabés qué? Todas las personas que están pegadas en Argentina son freestylers, papi, salieron de las plazas y sin ellos vos no serían nada. Así que cerrá el culo, amigo, y respetá los rangos. Y todos los que piensen diferente respeten los rangos. Y son todos shit, todos glock, todos no sé qué, pero son todos re quebrados, amigo. Corta. Respeten al jefe, amigo. Respeten a las personas que estuvieron con ustedes cuando no eran nadie, amigo. Corta, corta. ¿Y sabés qué? ¿Por qué no los etiqueto? Porque eso es lo que quieren, Ruchi. Ustedes lo que quieren es que los etiquetemos y todo para pegarse. Porque no se pueden pegar haciendo música. Colta, papi. Colta. Chupenme la verga. Nada, guacho. Mientras la gente tira todo, nosotros seguimos haciendo hits. Prepárense para Lightbox Remix, hit mundial. Nada más cabida para los haters. Y en todo caso la cabida va a ser en persona. Nada más, guacho. Yo tampoco voy a permitir que le falte de respeto a mi hermano. Les aviso que se viene Blessed Remix con Poison y con Duque, amigo. Así que nada, Charó para Chile, Charó para Argentina. Los amo mucho, baby.